También se le está dando alguna medicina para los niños de parasitante, alguna vitamina. A las madres, a las madres le está también distribuyendo esta medicina para que ellas sean quienes la den a los niños. Este es un barrio muy necesitado, hay muchos pobres, muchos pobres. Miren, así son las casitas, está muy pobrecita. En parte de sus casas, aquí, estamos aquí debajo de un mando trondoso, muchos niños que comen, y muchos niños alegres y contentos por esta gran actividad que ha llevado Fungepo, Jesús entre los pobres. Agradezco enormemente a Fungepo, agradezco a Fungepo, que siempre está al tanto colaborando con nosotros. Prontamente estaremos construyendo el salón, donde entonces ya la tomaremos para los alimentos, la comida, para almacenarla, y tener así más facilidad para con toda la familia necesitada. Así agradezco a todos ustedes que siempre están con nosotros, y comparten con nosotros todo este día tan hermoso. La fundación, Jesús entre los pobres, como siempre con nosotros.